Buenos Días Continuamos con más del programa esta mañana de viernes Y ahora tenemos el placer de tener por acá en el set A nuestra estimada Katherine Morales Ella es terapeuta e instructora de Mandala Con la cual vamos a platicar acerca de la terapia floral Para tratar las emociones Vamos a ver de qué trata Y obviamente ponga usted mucha atención Para conocer cómo esto le puede ayudar A que usted pueda tener una mejor calidad de vida Mi estimada Katherine, buenos días y bienvenida Muy buenos días, gracias por la invitación Pues hoy vamos a hablar de la terapia floral Que es para tratar todo tipo de emociones A base de flores Eso te iba a preguntar, terapia floral Obviamente lo he dicho a base de flores Pero en qué consiste, cómo es esto de la terapia floral Esto es como aromaterapia, esto es como esencia Esto tiene que ver también con la colocación de los mismos pétalos O los diferentes especies o tipos de flores ¿Cómo se hace esto? Son esencias florales, no tienen ningún aroma Porque es para tomarse La aromaterapia exactamente Se trata de diferentes aromas Para el cansancio, para el estrés, para la ansiedad Pero esto va directamente debajo de la lengua O también se puede aplicar en crema Pero no tienen ningún aroma Ahorita me estaba acordando de algo Y no sé si es marca y lo puedo decir Pero alguien se echaba antes No sé si estaba haciendo tanto de teoría Pero las abuelitas guardaban una botellita verde Que se llama agua flor No voy a decir lo que estoy Y la abuela, agua de ru Bueno, agua de ruda Sí Un montón, ok Eso es como más aromaterapia Sí Esto es, me decís que bajo la lengua Es bebible Se coloca, ¿qué genera esto en la persona? Antes de conocer a quién se le puede aplicar Pues, ¿qué tipo de emociones se pueden tratar con esto? Sí Por favor Mira, son 38 esencias florales Es para todo tipo de emoción no agradable Que nosotros venimos cargando desde el nacimiento Que nosotros tal vez no canalizamos Y solo vamos guardando Y en nuestro registro ahí va quedando Porque no supimos cómo expulsarla Cómo expresarnos Entonces ahí vamos cargando con mucho de las emociones Entonces ¿Un ejemplo de estas emociones que venimos cargando desde la infancia Si no nos damos cuenta Y que hay veces, como vos decís, no las sabemos canalizar ¿Cuál sería? Mira, lo más común son los miedos Ok, ansiedad Sí Digamos, cuando nosotros somos niños Y nos están siempre regañando De que debemos de hacer las cosas bien Ser perfectos Entonces vamos guardando la ansiedad Cuando ya llegamos a ser adultos perfeccionistas Nos ataca el estrés y la ansiedad Porque de pequeños nos exigían De que teníamos que ser perfectos Sacar siempre la mejor nota Destacarnos en deporte Y entonces todo eso va generalizando Ansiedad en un futuro Que no supieron cómo canalizar Uno como niño No sabe Solo tengo que cumplir con lo que me están diciendo Porque también decimos Adultos Esa es tu única responsabilidad Entonces vamos cargando emocionalmente A esa criatura, a ese niño Y en parte de lo que adultos nos afecta No sabíamos de dónde Somos nerviosos Somos ansiosos Temerosos Sufrimos de depresión Y no sabemos por qué ¿Cuál era la causa de la causa? Estas esencias ¿Nos permiten que podamos nosotros ¿Qué? Relajarnos Tranquilizarnos Trabaja en nuestro sistema nervioso ¿Cómo es? Sí Trabaja con el sistema nervioso Entonces Cuando uno ya comienza con el tratamiento Va sintiendo una mejoría Digamos de La ansiedad Comienzan a bajar los niveles de ansiedad De que si era en el trabajo Que te estaban estresando Entonces Actuar de mejor manera Y tomar la situación De muy diferente De cómo te estaba afectando antes Porque digamos El miedo de los niños Cuando van a Están aprendiendo a nadar De que si el primer día De la clase de la natación Lo tiraron Y él tuvo Ese registro de miedo Entonces En cualquier momento De que esté en una piscina O se sienta En esa misma situación Ese recuerdo Le va a generalizar el miedo El pánico Entonces Con esta terapia floral Va a irse quitando Poco a poco El miedo Lo que son las depresiones Los traumas también Porque tal vez Estamos bloqueando Nosotros desde pequeños Un recuerdo Algún trauma De que te mordió un perrito Y ahora adulto Te dan miedo Los animales No te acercás Pero nadie te contó De que en tu infancia Te mordió un perro O tuviste algo así Similar a esa situación Ok La terapia floral Es entonces La ingesta De este líquido Pero de cualquiera De los treinta y Treinta y ocho Treinta y ocho Tipos de esencias Pero a la vez Esto va acompañado Obviamente De un seguimiento Y una terapia Para que la persona Se pueda sentir mejor Ya mencionabas vos Los diferentes factores Que pueden influenciar En que alguien comienza A sufrir esto Como adulto Y no conocía La terapia Cuando la persona Decide ir Y comenzar a llevar A cabo esto ¿Cuántas sesiones son? ¿Cuándo comienza A haber un cambio? ¿De inmediato O paulatinamente? En cuanto comienzan Con lo del tratamiento Ya una semana Comienzan a sentir El cambio Porque si no Pueden dormir Tienen problemas De insomnio Entonces se busca La causa No es de que inmediatamente Va a comenzar a dormir Porque no es el síntoma El que estamos buscando Nosotros Cómo solucionar Sino la causa De lo que te está generando Ese insomnio Entonces ya después De una semana Ya vas logrando Descansar Tal vez no dormirte temprano Pero si ya estás descansando Cuando logras dormir También puede ser De una semana A un mes Todo depende De cómo uno esté También tomándose El tratamiento Porque son cuatro veces Al día Que se tienen que tomar Esta gotita Ok Y esto A partir de que Ya lo pueden aplicar O esto es para Cualquier persona Que se pueda aplicar Este tipo de terapia Esa terapia Es para cualquier ser vivo Para animalitos Para plantas Y para humanos ¿Qué interesante? Humanos Mascotas Porque también sé Que sufren de estrés Sí Nervios Más con el ruido Y muchas cosas Pero Para plantas Sí Yo sé que las plantas Te pueden llegar a estresar Pero eso uno dice No le grites Sí Te quiero Son lindas Son preciosas Y crecen bellas Y todo Correcto También se ha dicho Sí Por lo mismo De que uno Si le habla bonito Le da palabras de amor Crece y florece Entonces ahí también Se aplican las emociones Porque si está Acostumbrando a una planta De hablarle bonito De regarla Y lo deja de hacer Pues también le afecta Emocionalmente Porque es un ser vivo Entonces en todos los seres vivos Se están Descubriendo que hay emociones Entonces se aplica Para todo Para plantas Y animalitos ¿Hay una contraindicación Que no se le puede aplicar A alguien En este tipo de terapia? Como es Una de las únicas Terapias naturales Que no tiene contraindicaciones Porque se puede aplicar Para bebé De recién nacido De cero meses Y no le va a afectar Absolutamente En nada Solo comienzan A tener beneficio Ok, entonces desde bebé Se puede aplicar eso Sí Y siempre es en la misma ubicación Debajo de la lengua Esto es como Cualquier pastillista Que no va a decir Porque no se va Porque hay una pastillita Que no se puede negar A la lengua Para tranquilizar Sí, correcto Pero obviamente Esto no es farmacéutico Esto no es químico Esto es natural Es natural Y se aplica debajo de la lengua Por lo mismo De que va directo Es el lugar donde Nosotros más rápido Recibimos la información Del medicamento Entonces el tratamiento Por eso es debajo de la lengua O también En los bebés Se le puede meter En la fórmula En la pachita Ah, ok, también Sí No es necesariamente Que tiene que ser Directamente la esencia Sí, correcto Lo recombinar En el caso del bebé Se puede recombinar Ok, ahora Si alguien dice Y está ahorita el pendiente Me gusta porque yo soy Muy nervioso Estoy estresado Siempre Muy ansioso Comienzo a llevar Esta terapia Por ejemplo Esto no crea Te lo hago la pregunta Porque muchas personas Pueden decir Esto me puede guiar Crea una adicción a esto Esto me puede Si lo dejo Obviamente Después no voy a poder dormir No voy a poder Por favor Pues no No crea ninguna adicción Más bien Cuando ya los pacientes Se están sintiendo mejor Ellos solitos Van diciendo De que ya es el momento Ya lo voy a dejar Para sentir en realidad El cambio De una vida Sin la terapia Y de forma Por rutina También se puede ir reduciendo La cantidad Es por cantidad Te imagino Sí Digamos Por dosis Hay dosis de emergencia Porque si es para tratar Lo de la ansiedad Lo del estrés Lo que es más común Entonces se pueden dar Dosis de emergencia Que al día Pueden ser seis veces Pero más no Porque ya no le hacen más efecto Estamos hablando Entonces que esto es Pues cuando alguien tiene Un ataque O algo crónico Sí Obviamente pues esto le va a ayudar A poder calmar Sí Qué interesante Dime ¿Y cómo puede ser nuestro medio inteligente Para poder alocarse con vos? Porque ya has mencionado Y si lo he visto Pues yo he visto A personas que comienzan a aplicar A llevar este tipo de terapia Pero antes de ello Te consulto Esto también va de manera Como un complemento A lo que farmacológicamente La persona puede consumir Ya por un diagnóstico médico Que tiene crónico Para poderse tratar Es un acompañante Que le va a ayudar Obviamente a minorar Cualquier tipo de crisis Sí Lo que yo le digo a mis pacientes Es que no dejen De tomar sus medicamentos Que les recetaron Sus doctores Sus psicólogos Sus psiquiatras Porque esto es para acompañar Y para que también Ese medicamento Le haga mayor efecto Porque estamos tratando Igual con las emociones Las emociones son La causa Las emociones no No expresadas Son la causa De las enfermedades Entonces si estamos Con esa terapia De que es con Que te está tratando Emocionalmente Y estás tomando Fármaco Entonces va a ser Mucho más rápido La cura Excelente Catherine ¿Cómo te pueden Contactar con vos Entonces para todos Aquellos que quieran Llevar a cabo Este tipo de terapia Y quieran Obviamente empezar A hacerlo ya Me pueden contactar Miedo Miedo Temor Angustia Tristeza Pánico Ansiedad Situaciones muy emocionales Que obviamente no nos permiten Poder disfrutar la vida Usted lo puede hacer Ya con estas terapias Agradecemos a Catherine Por habernos acompañado Hasta mañana Esta mañana Esta invitada Catherine Morales Terapeuta y estructura De Maldana Hablando sobre Terapia floral Para tratar las emociones Vamos a una pausa Y venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni